Bien, pues una vez que ya hemos hecho toda la parte del desarrollo, los estándares, los frameworks, base de datos, funcionalidad, contenido de ejecución, seguridad, toca el marcado, es decir, asegurarte de que tu página se encuentre bien por los buscadores y esto es importante que no lo des por sentado o que lo dejes en el olvido y piensa esto, por muy buena que sea tu página, por muy buena que sea, no importa si la gente no la ve o no la encuentra, ya puede ser la mejor página del mundo, puedes tener el mejor vídeo del mundo, si la gente no lo encuentra, no servirá de nada y todo el tiempo que tú has dedicado, todo el esfuerzo que tú hayas puesto a ese trabajo, de hacer esa página, de crear ese contenido, tantas horas que has dedicado, si no lo encuentran, no sirvió para nada, así que tienes que asegurarte que tu sitio se está encontrando bien y que tiene un buen marcado. Para ello, pues vamos aquí a la página y te voy a mostrar lo que yo estoy haciendo. Mira, lo primero que tienes que pensar es que las técnicas que hemos empleado durante este curso, de Responsive Design, de Model 3, todo esto ya te da buen posicionamiento. Hemos utilizado etiquetas correctas, hemos puesto el top type de HTML5 y esto nos da mejor SEO, no por el hecho de poner top type, sino porque hemos utilizado HTML5, no hemos usado etiquetas antiguas, no hemos puesto PRs, ni cosas de esas viejas. Hemos seguido los estándares web modernos, eso nos da SEO. El tiempo de carga lo hemos mejorado, eso nos da buen SEO, buen posicionamiento. Así que hemos seguido muchas técnicas modernas que nos aseguran que nuestra página se encuentre mejor. El etiquetado ha sido correcto, los H1, los Árticos, los Sections, a cada cosa le hemos puesto la etiqueta que correspondía, eso da SEO. Pero no hace falta más, hace falta los marcados, los metas. Así que mira, hemos puesto este primer meta, sirve simplemente para que en el teléfono móvil la página se vea bien y no se cargue igual que se carga en un escritorio de un ordenador, sino que se cargue adaptándose al teléfono móvil. El viewport, le he puesto que la anchura sea la anchura del dispositivo, que la escala inicial sea 1 y la máxima escala sea 1, es decir, que no permita ampliar con los dedos. Si tú entras en páginas buenas, por ejemplo, entras en páginas de correos o cosas sencillas, en España te diría el marca, no permite ampliar, a no ser que tú quieras verlo con la vista clásica. Pero está hecho para teléfono, así que no tiene el usuario que preocuparse en ampliar o no, eso da buen posicionamiento. Los Keywords son las palabras con las que te van a buscar las palabras clave. Así que bueno, yo aquí he puesto una lista separada por comas, lógicamente esto no tendría que ser así, ¿no? Esto lo pones todo de seguido, uno al lado del otro, pero yo la he puesto así para que tú veas, ¿no? Para que tú veas cómo está. El Description, esto es lo que te aparece en Google cuando tú buscas algo, por ejemplo, por ejemplo, camisas molonas, y aquí te aparecen varias cosas y esta frasecita, esta descripción que viene aquí, esta frase pequeña, esto no viene en la página web, esto es simplemente esta etiqueta que aquí estamos poniendo en el Description, así que bueno, te he puesto una descripción que pueda interesar a la gente, curso completo de Java gratis, desde cero, perfecto para principiantes si quieren aprender o descargar curso de Java gratis, ¿no? Pues bueno, ahí está, ¿no? Y el author, el autor, pues JJVM. De todas formas, te voy a dejar estos dos enlaces que ahora te van a gustar mucho, que son para medirte qué cosas tienes que mejorar tú en tu página para el SEO. Vamos a poner aquí la dirección del enlace, la vamos a dar a analizar, aquí también en esta página vamos a darle a analizar, y esto le vamos a, por supuesto, hey, perdón, aquí por supuesto, vamos a, te voy a poner en la descripción del video los enlaces para que los tengas accesibles. Y en esta página, bueno, pues aquí simplemente te dice que tal están tus cosas, ¿no? Por ejemplo, me vengo aquí, el título, no hay título, Meta Description no hay, Meta Keywords no hay, ¿ves como aquí justo lo que yo te estoy diciendo? Y bueno, hay muchas más cosas, ¿no? la url limpias, el sitemap no tiene, hay que ponérselo, las imágenes no están con, con los, con las descripciones, la etiqueta alt, entonces todo eso hay que hacerlo, por ejemplo, el idioma, lo tengo puesto en inglés, voy a poner a español, el título se lo voy a cambiar, le voy a decir, eh, curso de Java gratis, voy a poner aquí, introducción, ¿vale? De forma que el título ahora ya cambio, y bueno, pues si yo hiciera esto, las imgs, aquí en el alt, le pusiera curso Java gratis, le pusiera atributos, esto me mejoraría el posicionamiento de las imágenes, ¿cómo ganar dinero en YouTube? Esto, ¿ves? me está mejorando el posicionamiento de las imágenes, porque es lo que aquí me está diciendo que yo tengo que hacer, ¿vale? esta página me la analiza, y esta otra, pues igual, también, ey, antes me lo analizo, pero solamente deja una vez gratis, así que bueno, míralo tú, eh, Warank, míralo tú, que también te va a dar los resultados para, para tus datos, ¿vale? Pues ya está, una vez que tengas eso mejorado, y que lo hayas subido, todo esto va a cambiar, y te va a dar una, una mejor valoración, así que todo esto es lo que voy a hacer en mi página, y de seguro eso va a mejorar, que gane el SEO, y una vez hecho eso, ya queda cerrado toda la parte del desarrollo, lo que falta es el lanzamiento de la página.